Condenado un marroquí por chantajear a dos curas con los que tuvo sexo en un bar gay. Desde julio a septiembre de 2010, dos sacerdotes de Padua recibieron la extorsión de Fouad Cheri, de ahora 47 años, y Dimitri Barbieri, de 41, ya fallecido. Según la sentencia, las amenazas consistían en revelar a la prensa y sus superiores eclesiásticos que se habían conocido en un bar gay donde habían tenido relaciones sexuales en el cuarto oscuro. Entra en www.ragaz.es y tendrás más detalles de esta noticia.